Recuerdo el viejo molino de piedra de San Antonio al dinar De una banda a la otra banda del río como solían llegar De una banda a la otra banda del río como solían llegar La casona del molino en la banda Santa Anita va a cruzar Dos fritas de olla seco en el monte decidiera su cantar De un poco molinero te fuiste de este mundo que venía Ya se cayó el molino de piedra de San Antonio al dinar Añoresa de mi pago querido, tiempos que no van a pasar Añoresa de mi pago querido, tiempos que no volverán Cuentan los viejos amigos del pago, lindas vivencias del ayer Mientras molía el viejo molino, conquistaban su querer Recuerdo el viejo molino de piedra de San Antonio al dinar De una banda a la otra banda del río como solían llegar De una banda a la otra banda del río como solían llegar La casona del molino en la banda Santa Anita va a cruzar Dos fritas de olla seco en el monte decidiera su cantar Música Viejo molinero de San Antonio al dinar Viejo molinero de San Antonio al dinar Ya se cayó el molino de piedra de San Antonio al dinar Añoresa de mi pago querido, tiempos que no ganarán Ay, la, 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 la Ya va, lloranza de mi pago querido Tiempo que no volverá